Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores, lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con unos pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! Saludo muy cordial a todos nuestros oyentes de frente a frente, esta nuestra cita diaria con Marino Millán. Siempre estamos aquí a través de M3 Producciones y a través de Colombia Sport.net, el deporte de Colombia en la red, para hablar de fútbol, para hablar de deportes y de noticias en general. Un verdadero placer estar con todos ustedes, hoy, 30 de agosto, 30 de agosto del año 2021. Saludamos a todos nuestros oyentes, a quienes llegarán a nuestro podcast de Colombia Sport.net y al podcast de Marino Millán punto com punto co. A quienes nos siguen a través del YouTube, a quienes nos siguen a través de las redes sociales. En fin, a tantos oyentes que tenemos, muchas gracias por el respaldo, muchas gracias por estar ahí siempre con nosotros. Bienvenidos todos a nuestra información. Como siempre, con muchas noticias para comenzar. Pero es que me voy a quedar en el comentario que le acabo de escuchar a Don Marino Millán. Y es verdad, lo comparto plenamente. Don Marino, este par de equipos de Cali no arrancan. Ahora, hoy, están en situación complicadísima. Yo pienso que tres técnicos en forma fundamental. Primer técnico complicado, Bolillo Gómez. Situación grave para el Bolillo Gómez. Segundo técnico complicado, Juan Carlos Osorio. Ayer, ese muchacho de Iner Quiñones, le salvó los muebles. Con ese gol que se marcó ante ese error gravísimo del defensor del Santa Fe. Que en vez de sacar la pelota lateral, la tiró para adentro. Le hizo un pase gol a Iner Quiñones. Y el otro técnico, Alfredo Arias. Ese empate frente al conjunto del Atlético Junior. En fin. Bueno, Don Marino, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bien, líder, hombre. No, lo de Arias sí. Arias está de gratis en Deportivo Cali. Y por la misericordia de Dios y de su presidente, ¿no? Porque méritos suficientes para quemar llanta ha tenido. Pero antes de meternos en esta nostalgia futbolística. Pues, hombre, quiero en esta oportunidad hablar y felicitar por encima de todo a uno de nuestros caballos de la región. Otro caballo de la región. Está cumpliendo hoy 70 años, 70 maracas. Wilson Manjoma. Conocido como Wilson Saoco. Este hombre que junto al Yo de Arroyo y, bueno, y otra playa de cantantes dirigidos por Fruco, pues, nos indujeron a lo que sería la salsa colombiana. Qué rico, hombre, qué bien. Y felicito a la gente de la Radio Nacional que está pendiente siempre de todos estos detalles. Hoy ponen con un signo musical. Manjoma. Manjoma. Hoy cumple 70 años. Una de las leyendas de la música colombiana. El querido y respetado Wilson Manjoma, mejor conocido como Wilson Saoco. Acompáñenos en este hilo para conocer curiosidades sobre la vida del artista caleño. Ah, fue un fenómeno. Qué negro tan querido. Qué negro tan querido, Wilson Manjoma. Bueno, tú lo trataste 100 veces también, ¿no, líder? Sí, claro. No, además un tipazo. Además un hombre nacido para la música, ¿no? Sí. Y con ese sabor y tal. No, no. Una locura, la verdad. Sí, sí. Fíjate, por ejemplo, que aquí anota la gente de Radio Nacional, aunque su sueño fue ser un músico colombiano, pocas personas saben que una de las grandes pasiones de Saoco fue el deporte. Antes de ser parte de reconocidas orquestas musicales, como Fruco y Sus Tesos, intentó triunfar como futbolista. Claro. Y uno de sus hermanitos, un hincha americano, la cosa más impresionante, que si no me engaño es el fundador de la barra de los niches. Es una barra americana ya, por ahí en los años 80, tal vez, en el Estadio Olímpico Pascual de Arreo. Apenas comenzaban las pancartas y las barras en el escenario deportivo caleño. Bueno, pues uno, cómo no escuchar un pedacito, digamos, del preso, ¿no? Que es una canción de las célebres. Esa canción es de Alvarito Velásquez. Claro, su compositor. Alvarito Velásquez, que fue no solamente compositor, sino parte fundamental del combo de las estrellas. Claro. En Medellín. Y él cuenta, ¿no?, la historia, que le llegó una carta de un preso por allá en Canadá, o que estaba en Canadá, o en el norte, en Los Llores. Y entonces el preso le contaba las cosas. Y entonces Alvarito, Alvarito escribió la canción y escribió la canción y se la entregó a Fruco. Fruco, y Fruco dijo, esta canción es para Joey Arroyo. Pero resulta que cuando se la mostró a Saoco, Saoco le dijo, maestro, déjemela cantar, que es que yo he vivido esa experiencia. Claro. A mí me tocó esa experiencia. Yo estuve detenido algunos días en una comisaría. Correcto. Déjeme, yo la canto. Y el hombre la cantó, y lo demás es historia. Claro. Y precisamente lo capturaron en aquella oportunidad porque el hombre se reveló ante unos policías al no dejarse quitar los aretes. En ese tiempo, pues imagínate que como que era pecado andar con aretes. Y eso era parte de su look. Y se negó y tuvo su coge-coge ahí con la policía. Y entonces, por desacato, fue llevado a la comisaría. Un poquitico de esto para meternos en el fútbol, hombre, porque vale la pena recordar al Wilson Mayoma, Wilson Saoco. Yo sí me siento muy pacífico. Y yo amo esta región. Y sobre todo, la cultura musical de nuestra región es hermosísima. Los del Caribe, los del Atlántico, han promocionado mucho más sus aires musicales. Y bueno, ni qué decidir del vallenato, ¿cierto? Que ha sido un impacto nacional e internacional. Pero caramba, la música del Pacífico es música muy hermosa. De modo que es la forma de saludar hoy en sus 70 años, 70 años, a Wilson Mayoma. ¿Alider? Y todavía está ahí, ¿no? Vigente. Porque físicamente el hombre se conserva con todo. Voy a ver si más adelantico lo contacto. Vamos a ver si logramos conseguirlo. Ahora, yo soy muy pacífico y tú lo sabes, ¿no? A mí esa música del Pacífico, esa música de Buenaventura, del Chocó, de Guapi, de Tumaco, toda esa música a mí me encanta. La del Petronio, la del Petronio. Recuerda que uno de mis temas favoritos es la canoa ranchada. Claro, y sobre todo porque yo sé y me consta que te encantan los colores serios. Sí, sí, no, yo sí, olvídate. Bueno. Bueno. ¿Entramos en materia? No te quiero comprometer. Sí, ya me hiciste cambio de frente y lo acepto. Entramos en materia. Entramos en materia. No tuve la oportunidad, tengo que decirlo así, porque estaba muy, muy embolatado y muy complicado acá, de escuchar la rueda de prensa de los jugadores de la Selección Colombia. Entonces le preguntó a Castro. Castro, ¿qué jugadores fueron a la rueda de prensa? Entonces me contesto. Gerson Candelo, Juan Fernando Quintero y Estefan Medina. Listo, perfecto. ¿Y qué dijeron de importante? Y me dijo, partido difícil. Ya. Acta la vez. Partido difícil, sí. Este Castro tiene un humor muy ácido. Sí, 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 ese hombre, por favor. No, no, no. Tiene, yo no sé de dónde le sale esa flema inglesa. Sí, no sé. Pero es verdad. Partido difícil. Los jugadores siempre dicen partido difícil. Claro, cuando es un partido fácil, nunca. No, no hay, no existe, no existe. Todo es difícil. Eso es igual que el matrimonio. No hay. No hay matrimonio fácil tampoco. Ay, qué por favor. Es que mira, mira, para que entremos ahí en materia futbolística del campeonato. Resulta que, y lo decía ahora al comienzo, hay tres técnicos que hoy están metidos en un lío. Pues sí. Que la gente, hermano, les está bajando el pulgar. Totalmente. Juan Carlos Osorio. Y no es para menos. Juan Carlos Osorio de la América. Profesor Osorio, esa América de ayer, por favor, esa América del primer tiempo se salvó. La sacó barata, pero bien barata. Por eso en mi comentario, en mi comentario digo. Ese muchacho, Teiner Quiñones, le salva la papeleta. Por eso en mi comentario de YouTube, el canal de M3 Producciones digo. ¿Cierto? Sáquese de la cabeza que la América regaló el primer tiempo. El que lo regaló fue Santa Fe. Que pudo haber hecho tres, cuatro goles y haber liquidado eso rapidito. Soy el que regaló el primer tiempo, Santa Fe, no América. Y queda, y queda una vez más ratificada, o ratificado un principio defensivo. Y esto para los jugadores de Santa Fe. Yo sé que Gregorio Méndez, que fue defensor volante, ya tiene que estar con los pelos de punte. Ni qué decir Pacho Delgado, que fue lateral. Hermano, cuando uno está en defensa, el primer error que no puede cometer es sacar la pelota hacia la mitad. De acuerdo, ni arqueros, ni defensores. Y mucho menos faltando cinco minutos. Ni arqueros, ni defensores, ni volantes. Este bárbaro de Santa Fe saca la pelota a la mitad, se la robó o la tomó Quiñones, y marcó un tremendo gol, pero un tremendo gol, porque ese partido estaba casi que liquidado, y yo veía a Juan Carlos Osorio ahí sentado en el Banco de la América, con una cara de aburrido como aquellos que no les pagan hace tres meses. No estaba sentado, Líder, estaba apachurrado. Es que este Osorio de América es tan desconocido que ya ni libreta ni bolígrafos lleva a la cancha, y menos ve el partido desde la pista atlética de rodillas como siempre lo hizo. No, ya él se apachurra ahí en esa silla, y Pompilio es el que sale ahí a renegar. Pero yo no, ese Osorio, ¿te acordás que era arrodillado? ¿Tú lo conoces más que yo? Ay, hombre, Osorio que era todo metódico, y que con su libreta y arrodillado, y sacaba, llevaba lapiceros de cinco colores, y una cantidad de cosas, ¿no? Sí. Lo vi apachurado, vea, le voy a decir una cosa, Marín. Cuando lo vi al final del partido, antes del gol de Quiñones, que lo tomó la televisión, inmediatamente hice el símil con lo que vi de Hernán Darío Gómez cuando estaba perdiendo con el equipo del Atlético Vila. Lo mismo, una cara de aburridos. Es cuando sobran las palabras, pero las lecturas a esos rostros, a esos gestos, la lectura es muy simple, salen ahí las letras, no salen ahí las letras, en pantalla. Aquí no hay nada. ¿Hay nada? Sí, claro. No, yo leo inmediatamente, ahí me aparece ahí, en el generador de caracteres, me sale ahí, aquí no hay es nada. Cuando ves esas caras de esos técnicos así, y esas conductas apachurradas en esos bancos, aquí no hay es nada, me sale el letrerito ahí. No, no, es que era impresionante. Ahora, vuelvo y digo, se encuentra ese gol con Quiñones golazo, y llegas a la rueda de prensa, puedes a decir que no, que el equipo, que lo que le está faltando al equipo es poder ofensivo, que el equipo, Profe Juan Carlos, le está faltando todo, le está faltando todo. Mira, yo tuve una plática muy animada, con un americanísimo ayer, luego de esos partidos, y le dije, Mompa, usted es nueva generación, entonces usted me habla de Gareca, usted me habla de Batalia, usted me habla de Falcioni, usted me habla de Cueto, pero imagínese, yo tengo 68 maracas, 6-8, y llevo 66 metidos en ese estadio, desde los dos años, de ese cuenta todo el fútbol que he visto, y me tocó al igual que tú, ver a la auténtica, a la verdadera mechita, y la mechita, y esa mechita, con Norberto Conde, ¿me entiendes?, con Macho y Valiente, si con Claudio Bautista, Braulio Bolaño, con Rigi, con Bolaños, con Julio San Lorenzo, con Mario Moreno, con el niño Montaño, Carlitos Riascos, Carlitos Riascos, Chino, Aragón, ¿no?, con un Benito Cejas, esos eran equipos, si era la mechita, pero como jugaban de fútbol, viejo, nada que ver con esto, no me vengas, pues a empaquetar, y era la mechita, y era la mechita, viejo, pero jugando, ¿qué fútbol?, por el amor de Dios, pero esto que estamos viendo ahora, no, no, este América, por Dios, yo te digo, pues, ni el América de Pedrito, de Portugal, ese primer tiempo de América, ayer es simplemente aberrante, qué cosa más horrible, menos mal, existe Graterol, y unos mezquinos delanteros, de Santa Fe, que teniendo al compañero, libre de marca, porque cuando llegan a esa zona defensiva, de la América, siempre están dos o tres libres de marca, optaron por jugar la personal, y ahí se les lució, Graterol, pero era un primer tiempo, de tres, cuatro goles, facilito, facilito, entonces no me vengan con la historia, que Juan Carlos Osorio regaló el primer tiempo, lo regaló Santa Fe, honor líder, sí, no, claro, es que Santa Fe tuvo para haber liquidado ese primer tiempo, tres, cuatro goles, de no mediarlo de Graterol, no, 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 y mensaje, pues, este mensaje va para, para los dos, para los dos, para Tulio, Gómez, y para Raúl Giraldo, llegó el momento de apretarle las tuercas a los dos técnicos, sí, son dos técnicos, muy reconocidos, de un gran recorrido, quien lo va a dudar, pero el presente, el hoy, de Bolillo Gómez, y el hoy, de Juan Carlos Osorio, sí es cuestionable, el hoy, yo no hablo del pasado, porque tampoco comparto aquello, de aquellos que dicen, no, es que este tipo no sabe de fútbol, Juan Carlos Osorio no sabe de fútbol, y Bolillo Gómez no sabe de fútbol, hombre, por Dios, respetemos a la gente, no, no, vamos a respetar, respetemos al recorrido de la gente, pero el hoy, el presente, como diría el filósofo Javier Álvarez, el aquí y el ahora, sí es cuestionable, en Juan Carlos Osorio, y sí es cuestionable, en el mandario Gómez, entonces, Tulio, Tulio, con mucho respeto, y seguramente, con mucha pena, hay que llamar al técnico Osorio, y decirle, ¿qué pasa? Y el señor Raúl Giraldo, Raúl, te lo dije ayer Raúl, hay que llamar a Hernán Darío Gómez, y decirle, ¿qué pasa? Ahora, yo agrego lo siguiente, líder, porque la gente se limita a hablar de las rotaciones, el tema ni siquiera pasa por rotaciones, sino, en querer, que ciertos jugadores, con limitaciones extremas, hombre, pues, abandonen sus puestos originales, para cumplir, funciones, para la cual, o para las cuales, no están capacitados, ¿cierto? Por ejemplo, este muchacho, Kevin Andrade, yo, ya lo llamo, el Noni Andrade, a partir de hoy, el Noni Andrade, porque el Noni, es un fruto, no sé si está en todo el país, pero por lo menos acá, sí, un fruto medicinal, que le atribuyen una cantidad, de bondades, en el tema de la salud, es decir, el Noni, como que sirve absolutamente para todo, entonces, es como un Noni, Kevin Andrade, que es lateral derecho, que es lateral izquierdo, que es central, que es volante de primera línea, que es interior, que no sé qué cosa, que no sé, hermano, yo ni siquiera me detengo en las rotaciones, sino el enviar a jugadores, a realizar en cancha funciones, para las cuales, no están capacitados, lo de Carvajal, es muy claro, Carvajal es un volante de primera línea, y pare de contar, pero cuando ya lo querés meter, en otros terrenos, y a cumplir otras funciones, y así pasa con 3, 4, 5 jugadores, se les enreda la vida, porque no tienen la capacidad, la condición, para eso, eso se puede hacer, cuando tiene jugadores, sumamente, dotados, de tecnicismo, básicamente, un jugador con buena condición técnica, te puede desempeñar cualquier función, y realizar en cancha, la labor que tú le indiques, como entrenador, pero jugadores que difícilmente, cumplen con su función, su función original, para ponerlos, en otros menesteres, que no solo desconocen, sino que no están aptos, para cumplirlos, ahora, si vamos a lo que es la rotación, del que salga, del que sale, y el que entra, pues hombre, yo creo que ya, después de cuántas fechas, siete, ocho fechas, no sé cuántas, no, yo creo que ya tienes que hacer, una depuración de nómina, insistir con los que no dan, no viejo, insistir con los que no dan, imposible, si este no dio, profesor Osorio, ya le dio tres, cuatro partidos, ya no más, ahora, el tema de Adrián Ramos, porque estoy averiguando, me dice, lo que pasa es que hay un concepto, con Ramos, y es que Ramos, apenas aguanta, para este año, es decir, como jugador activo, únicamente le da para este año, y por eso, pues no lo quieren desgastar, jugando los 90 minutos, yo diría por el contrario, viejo, pues exprímale lo que tenga, en lo que falta del año, exprímalo, porque es que hermano, te lo vas a dejar para la final, y si no clasificas a la final, ¿qué? Exacto líder, para allá iba, me ahorraste camino, pues sí, si si no le da para este año, pues exprímalo de una vez hermano, sáquenle todo lo que tenga, porque ya América, ¿cómo está en la tabla? ¿Ya se descolgó de los ocho? Ya, ¿no? No tengo, no tengo la tabla a la mano, no, yo la tengo aquí, ya te la, te la voy a recordar, pero es cierto, pues exprímalo viejo, sáquenle lo que tenga, ah, si le da para cinco partidos, o cuatro, listo, pero tú lo acabas de decir, lo vas a reservar para, para la final, cuando andas por fuera de los ocho, creo, ¿cómo está la tabla ahí? La tabla está así, a ver secretario, ¿qué pasó? El América, el América es sexto en la tabla, el América es sexto en la tabla, primero el Nacional, primero el Nacional 16, segundo el Envigado, que campaña la que hace Alberto Suárez, 16, tercero Millonarios con 13, perdió con Pereira, Atlético Bucaramanga con 13, juega hoy, Deportes Tolima, que le ganó a Jaguárez 12 puntos, luego viene el América con 11 puntos, está en el sexto lugar, es que lo que también hemos hablado, el nivel del campeonato, un equipo jugando mal como el América, y es sexto, es sexto del campeonato, y Jaguárez es séptimo, y en el octavo lugar, está el equipo de Alianza Petrolera. Pero líder, ahí es cuando yo entro, no demerito el trabajo de Suárez, mucho menos, lo que es la estructura, la visión de ese Envigado, pero hermano, es aceptable, que Envigado cumpla con semejante campaña, y el Deportivo Cali, por ejemplo, con tremenda nómina, dándose contra las paredes, y un equipo, y un equipo como el Envigado, como si no para concebir eso, el promedio de edad, porque hay tres o cuatro veteranos ahí, un promedio de edad es de 21 años, ¿cómo te parece? Y hay un pelado de 19, y otro de 17, exacto, entonces, entonces, ¿Ves? Entonces, hermano, Campañón de Envigado, y Deportivo Cali, con preciados, con teos, con amores, y desamores, dándose contra las paredes, y eso se va a dejar pasar por la mesa, por debajo de la mesa, pues, y no va a pasar nada, y todos felices, todos contentos para San Andrés, como decía, el finalito Belisario Marín, no papito, vamos a ponernos en cintura, como a Sina, en Vigado, una escuela de fútbol, que es la escuela profesional de fútbol, más importante de este país, allá arriba en la tabla, hermano, lleva como cuatro partidos ganados en línea, no sé cuántos, y Cali, pues, que no puede ni siquiera ganar en su estadio, ¿ah? Y eso hay que pasarlo por debajo de la mesa. hay algo, hay algo que no quiero pasar por alto, de lo que estabas planteando, en el caso de la América, pero que va para todos, va para todos, no solamente para la América, para todos, para el Cali, para el Medellín, para todos estos equipos que no están caminando, yo siempre escuché decir, no, es que una de las virtudes que tiene el profe Millán, es que él, con su trabajo, potencia a los jugadores, y entonces yo entro a mirar, el nivel, de los jugadores, y entonces me fui a buscar en el diccionario de antónimos, usted que le, usted que escribe, que le gusta escribir, que le gusta, profesar, el respeto por el idioma, me fui a buscar, antónimos, de potenciar, porque es que yo lo que, yo lo que estoy viendo, es que no estamos potenciando jugadores, sino que andan en un nivel, horrible, ciertos jugadores, entonces el antónimo de potenciar, es debilitar, entonces mis queridos técnicos, esa milonga, que es que potenciamos jugadores, donde está, estamos debilitando jugadores, entonces por más que pongas a rotar a todo el mundo, si el jugador no está, no está, no rinden, ni en la posición natural que tiene, y rinden mucho menos, en la posición que le quieres dar, exacto, entonces líder, vamos a hacer buen uso de las palabras, solo se puede potenciar, a quien tiene la condición, únicamente, quien no tiene la condición, no se puede potenciar, es imposible, o sea, se pueden potenciar los buenos, los malos, no los potencia, ni la madre de los sapos, no, 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 no vas a decir eso, porque eso tampoco es así, si no, mira lo que acaba de hacer, el presidente de la república, acaba de potenciar, Alberto Carrasquilla, es decir, toda norma, tiene su excepción, mi querido Millán, yo te entiendo, está bien eso, genial, y al ministro, también la ha potenciado, cuántas veces, a la ministra, el único, este es el único, que es capaz de potenciar, no, a un hombre cuestionado, por todo el país, a la ministra, 70 mil, este sí, como los técnicos, potencia, sus jugadores, está potenciando, a la ministra, 70 mil, no, no, no nos engañemos en eso, hermano, y ayer apareció, pues, el profe Osorio, con un nombre inicialista, sacapiedras, seguro, si claro, inmediatamente, la reacción de la gente, fue tenaz, cuando le dijiste, América irá con graterol, perfecto, Andrade Torres Ortiz Mosquera, Paz Carvajal, Quiñones, Batalla, Torres y Lucumí, que indignación, la de la gente, inmediatamente, hermano, ipso facto, la gente le salió de la ropa, no, ah, para el segundo tiempo, Arrieta, Sierra, Ureña, Gómez, Ramos, etcétera, etcétera, pero viejo, inicio, este hombre, sacó la gente de la ropa, pero es que te digo, es ahí donde tú, yo lo tienes que llamar, y decirle, vení, hombre, yo te traje por esto, por esto, por esto, me costó mucho sacrificio, en lo económico, por esto, por esto, por esto, entonces, profe, que está pasando, mire la gente, ah, sí, hermano, a Santa Rosa o al charco, corriendo el riesgo, de que Osorio le diga, listo, entonces le dejo ese equipo, y me voy, ah, pero qué hacemos, y lo mismo con Raúl, corriendo el riesgo, de que el bolillo le diga, ¿sabe qué? le dejo ese equipo ahí, listo, pero hermano, colorados una vez en la vida, ahora, pues como uno desconoce, lo que ellos han acordado, es que esa es la partecita, que tenemos vedada, y en el otro lado, lo mismo, Marco Caicedo, con Alfredo Arias, lo mismo, no, no, eso del cari, no, no aguanta más, eso del cari no aguanta más bien, porque Deportivo Cali tiene, nómina hombre, lo que no tiene es equipo, y el equipo, lo hace el técnico, ahí no hay tal culebre pelos, pues ahí no me vengas a embolatar, no me vengas a embolatar, te invito a la pausa líder, y continuamos, en este lamento, en este lamento, orincano, ¿te parece? sí, me parece muy bien, vamos a la pausa, ándale chiquita, la calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente, con un café, café del bueno, con un café, café del bueno, Colombia se despierta, y se toma un tinto, que rico es un ratito, con un tinto, el mundo es muy distinto, con un tinto, ¡ay, la ronja! tomémonos un tinto, y abrázame, que Colombia lo que quiera, tomar un café, trinto, 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 mi Colombia lo que quiera, es trinto, pasiones condenadas, tres vidas diferentes, unidas por el dolor, y la muerte, pasiones condenadas, otra obra literaria, de Marino Millán, solicítela, con sus datos personales, al correo electrónico, m3producciones2012, arroba gmail.com, desde cualquier ciudad del país, pasiones condenadas, la novela, del año. Miles y miles y miles de personas, han solucionado su problema de dinero, con Credinómina, escuchen nomás, soy pensionado, tenía un problema, y estaba reportado en Datacrédito, nadie me prestaba, me recomendaron Credinómina, y ellos me ayudaron sin problema, y no me cobraron por la asesoría, gracias a Credinómina. ¿Y usted qué espera? Info, ocho ochenta y dos, noventa y dos, cuarenta y dos. Credinómina. Si deseas un entrenamiento deportivo especializado, puedes hacerlo con StarFit.com, Run-In, Funcional, TRX, y mucho más. StarFit.com, entrenamiento preventivo, sobre lesiones deportivas, estamos contigo, trabajamos por tus metas, propietario y entrenador, Estivo y Moscoso, Info, tres once, siete veintisiete, ochenta y nueve treinta y ocho, síguenos en redes sociales como, arroba, StarFit.com, o en arroba, Estivo y Moscosos, StarFit.com, tu salud es nuestra prioridad. Johnny, en tu primer día de trabajo, demuestra de lo que eres capaz, tú puedes. Hermanita, sacarás diez en ese examen, tú puedes. Estos mensajes y todos los que cada mañana, cada día, todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria, son patrocinados por Tarrito Rojo, que con su fórmula única de JGB, lleva más de noventa años al lado de las familias colombianas, para que siempre puedan decir, tú puedes. Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Escuela de Fútbol, Sao Paulo Cali, ven, entrena con nosotros y aprende jugando. Recibimos niños y niñas desde cinco hasta los diecisiete años. Estamos ubicados en el polideportivo Bloques del Limonar, carrera sesenta y cinco B, con calle quince. Info, tres cero cuatro, cinco veintiuno, sesenta y uno catorce. Sao Paulo Cali, formando campeones. En el parque La India Elena, le espera arepas B, chorizos, perros, pinchos, asados, y la arepa tradicional con pollo y chicharrón, carne desmechada, queso y jamón, o como la prefiera, hamburguesa tradicional, y ahora la exquisita hamburguesa ciento por ciento, carne angus, arepas B, calle diecisiete, número veintiséis, veinticuatro, barrio Santa Elena, domicilios trescientos cinco doce sesenta y siete sesenta y siete, trescientos cinco doce sesenta y siete sesenta y siete. Fiesta, decoración, y ahora loca. Piñatería Don Roque. Para tu celebración, fiesta de niños, fiesta empresarial, y cualquier tipo de ocasión, Piñatería Don Roque lo tiene todo. Carrera octava número tres cientos tres, y carrera novena tres cientos veintiuno, segundo piso, info ocho ochenta y cuatro trece ochenta y cinco, ocho ochenta y cinco, diecisiete noventa y tres. Piñatería Don Roque. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. Muy bien, continuamos, estamos frente a frente, nuestra cita diaria con Marino Millán, después de las doce del día, vamos a estar a una de la tarde. Hombre, Marino, estaba escuchando ahora la promoción en la voz de Alvarito Gómez Zafra, de pasiones condenadas, y creo que estoy en Mora, lo que pasa es que cuando salió la información, no tuve la oportunidad de estar acá en el programa, pero nunca es tarde, así decía el programa de Jairo Arisizá Balosa, nunca es tarde para hacerte un reconocimiento, hombre, aquí lo tengo. Tercera feria latinoamericana del libro que se va a realizar el 24 de septiembre en Filadelfia. invitado Marino Millán para presentar notas sobre mis errantes vivencias y pasiones condenadas, pero aparte de ello, tengo entendido que no solamente es el evento de Filadelfia, sino también evento en Nueva York, dos en Filadelfia y uno en Nueva York. Pues en buena hora, Marino, felicitaciones. Sí, gracias líder, efectivamente lo vamos a sentar por un ratico, porque estaremos, y agradecimientos por montones, al comité organizador, a mi amigo Julio César Largo, a su esposa, a una cantidad de gente radicada allá en esa hermosísima ciudad, que es un epicentro cultural de los Estados Unidos, Filadelfia, además, en el tema de la independencia determinante para ese país. Entonces estaremos en esa feria latinoamericana, del libro, el día 24, también estaremos en un evento similar el día primero de octubre, y luego estaremos, no tengo exacta la fecha en este momento, si tres o cuatro en la ciudad de Nueva York. Lo cierto es que estaremos allá, exponiendo, interactuando con la colonia latinoamericana, ¿cierto? Y en unos conversatorios que van a resultar muy interesantes. Me siento muy, pero muy halagado, y muy satisfecho de estrechar las manos, de tantísima gente, que está por allá, por los Estados Unidos. Yo no sabía, fíjate, averigué, más o menos, la cantidad, o los integrantes de la colonia colombiana, ahí nomás, en Filadelfia. Me hablaron de cerca de 5 mil colombianos. ¿Cómo te parece? O sea que va a ser una feria muy concurrida, y bueno, te estaré contando, y te estaré enviando material fotográfico, de todo lo que suceda, en esos eventos. No puedes invitar a nadie, no puedes invitar, porque yo me dejo invitar. Pues vámonos, líder, y que quede esto aquí, pues, a la buena de Dios. No, no, ahí está Piolo, y ahí está el pastor, el pastor, pastoriza. Y está el politólogo. El politólogo, Andresito Castro. Correcto, de modo pues que, te agradezco mucho. El reconocimiento ya lo había hecho, público a través de redes sociales, pero ya que me tocas el tema, te agradezco la gentileza. Prosigamos líder, muy amable. Prosigamos. Bueno. ¿Viste el debut de Messi o no? Con el París. Sí, lo vi, lo vi, con su camisa número 30, tal como empezó en el Barcelona. Porque cuando él se presenta por primera vez, luce el número 30 en la camisa del Barcelona. Y no sé si por esa razón ha tomado el 30, en este inicio, con el París, o si obedece pues a la fecha de su matrimonio, porque él se casa un día 30 justamente. Bueno, el número es lo de menos. Y Mbappé marcó los dos goles, ¿no? De la victoria. los dos goles. Bueno, hoy, mañana. mañana se cierra el libro de pases en Europa. Solamente mañana se sabrá si es verdad o no es verdad que Mbappé va a ir al Real Madrid. Yo hoy creo que se queda. Mucha gente se aventuró a decir que esos dos goles fueron la despedida de Mbappé del equipo del Paris Saint-Germain. Bueno, no lo sé realmente. Pero pensaría que se quede el hombre, ¿no? Pensaría, no sé. Ahora. Como también mañana. Ahora, te hago una pregunta, Líder. Te hago una pregunta, Ponete las medias y los zapatos y los guayos de Mbappé. ¿Qué es mejor? ¿Jugar en Barcelona? Perdón, ¿Jugar en Real Madrid o jugar al lado de Messi en el París? ¿Qué es mejor? No, no, yo lo dije desde el comienzo, me parece que él se tiene que quedar en el París Saint-Germain. Ya. Ya. Además, creería yo que el que más fuerza tiene que hacer para que se quede es Messi. Porque es más goleador Mbappé que Neymar. Sí, claro. Es más definidor. No estoy diciendo que sea más jugador de fútbol. No, es un toro. Sí, pero ese tipo definiendo es Mbappé. ¿Será que es el mejor goleador actualmente? Es un cacho adentro. ¿Será que es el mejor goleador actualmente del mundo? Tan difícil calificar eso así, ¿no? Sí, eso es difícil calificarlo porque ahí está el noruego Haaland, ahí sigue Lewandowski. Cristiano. Es complicado eso ahí. Cristiano, que siempre está. Bueno, señor, prosigamos. Entonces. ¿Y mañana? Sí. Mañana también hay que estar pendiente, pues, al final de cuentas, James, ¿qué? Que mañana se cierre el libro de pases. ¿No será que fiche por la selección Colombia? Bueno, en esta fase de eliminatoria no le tocó, pero, pero es que Benítez dijo que el 31 de agosto se iba a saber la verdad. Entonces. Creería yo que si no hay la oferta, si no aparece, pues, el equipo, si no aparece el billete, si no aparecen tantas cosas, él se va a quedar en el Everton. Gústele o no le guste a Rafa Benítez. El tema es, si se queda en el Everton y no le gusta a Benítez, pues, hermano, cojín de oro otra vez, para el banco. Ah, qué vaina, ¿no? Qué vaina tan complicada. ¿Y Millonarios qué, hombre? Millonarios ahí, pierde un partido con el Deportivo Pereira, me parece que el Pereira hace bien las cosas, pero Millonarios con problema de gol. Tiene definición increíble, ¿no? Lo de Uribe no le dio para el partido y terminaron perdiendo ese juego contra el Deportivo Pereira, que lo han celebrado, claro, es que el Pereira está jugándose el descenso. El Huila tiene 94 puntos, el Huila tiene 98. Qué drama ese, ¿no? Uy, y el Quindío tiene 98. Eso es un triangular aparte. Huila, Pereira y Quindío. Sí, es un triangular aparte. De los cuales uno se va a quedar. Sí, claro. Estamos completamente de acuerdo, es un torneo aparte, ¿eh? Totalmente aparte, es una puja de punticos. Ahí está a medio punto, te salva, está a medio punto, que es imposible conseguirlo. O los goles, te pueden salvar los goles. Sí, en caso de empate, te salvan los goles, Marino. Sí, claro. Y miren los goles, el Huila tiene 94, entonces no le hago la cuenta a los goles, aunque te voy a decir una cosa. Con eso, ¿qué voy a decir? Con esto, yo no voy a justificar, pues, la derrota del Medellín. Pero, es que yo vi ese equipo del Huila jugando contra el Bucaramanga. El Bucaramanga, que es sensación de este torneo, ¿no? El Bucaramanga está de cuarto en este momento con 13 puntos, y si gana hoy contra Alianza, puede ser 16. Claro que el partido hoy es bien parejito, porque Alianza tiene una campaña más o menos interesante, el equipo de Boder. Pero, yo vi ese partido del Huila contra el Bucaramanga, y te voy a confesar que lo vi porque quería ver al profe Rujana. Lo quería ver. Porque es que yo recuerdo cuando el profe Rujana arrancó con el Huila. Oh. La zona presionante. Claro, Y aquí le dieron madera por todo lado, pues, al profe Rujana. Y como siempre dicen, ¿no? Ah, no, es que se enloqueció. Entonces, lo quería ver en su reaparición. Por ahí lo había visto en el fútbol femenino y en la parte administrativa del Huila, pero la verdad es que le había perdido un poquito el rastro. No, es que él estuvo, él estuvo de moda, él estuvo de moda, él se opacó y desapareció. Entonces, me puse a ver ese partido de Huila contra el Bucaramanga. Y yo dije, ¿pero cómo? Este equipo, que yo lo veía con Dairon Pérez, ¿cómo va a ganar tanto en tan poco tiempo? Sí, la idea, la idea de Rujano, de Rujana, presión al máximo, no dejar respirar al contrario, salir y buscar el partido, ahogar la salida, presionar al costado. Yo dije, uy, pero, pero ¿cómo? Pues bien, viene el partido con el Medellín y arranca ese Medellín a jugar bien, a jugar bien y a no definir. Ay, hermano, pero hacen el primer gol y volvió a aparecer lo que te estoy diciendo, presión, mitad de campo, dos, tres jugadores, respaldos. Yo te digo, yo no estaría tan tranquilo del Pereira, del Quindío, de que el Huila va a ser el último. yo creería y me atrevería a afirmar que Rujana va a hacer una campaña muy, pero muy interesante en el Atlético Huila y yo no apuesto a que el Huila se va a ir al descenso. Es que después, y tú esta historia la conoces perfectamente, del auge de Maturana y Bolillo con sus novedades tácticas y su sistema de fútbol, quien apareció rompiendo molde fue Rujana. Rujana tuvo un boom, un suceso, la cosa más impresionante. Con su forma de trabajo, con su manera de presionar, con su manera de plasmar su idea futbolística en un terreno de juego. Tuvimos, no sé, si dos o tres años de Rujana pero al Chento o no líder. Y él ascendió el equipo y él hizo campaña y fue un protagonista. Pero lo que pasa siempre, y esto lo digo por mi amigo que en paz descanse Luis Alfonso Marroquín, cuando los técnicos se comienzan a destacar y usted les quiere hacer daño o alguien les quiere hacer daño, comienzan a decir es que se enloqueció. No ha visto, está loco. Y dele por ahí, y dele por ahí y nos acaba. Lo que pasó con Marroquín es muy triste en este país. Y lo que creo y lo que creo y lo que creo que está pasando con el propio Osorio, oíste, ya son conceptos que andan por ahí rodando y eso va, es como una bola de nieve. Eso va calando. Eso va calando. Sí, dicen que... El propio Marroquín que es el verdadero arquitecto de la revolución del fútbol colombiano con esa selección del año 85. En vez de lo táctico. Bueno, de un momento a otro murió en el olvido con problemas económicos casi que que abandonado. pero cuando uno se sentaba a hablar con el profe, profe, ¿y? Aquí, Rafa, esperando. Y cuando uno hablaba con la gente cercana, no, es que se enloqueció. Es que habla solo. No habla de fútbol todo el día. Está loco. Así es. Bueno. Y eso se le aplicaron también a Rujana. Por eso es que quería ver en qué estaba Rujana. venga, apunta este nombre. Juan David Alegría. Juan David Alegría. ¿Y cómo es él? No sabía. ¿A qué dedica el tiempo libre? Juan David Alegría es un muchacho de Ibagué. Ya. Estuvo en selección de Tolima. Sí. Estuvo en divisiones inferiores del Tolima. Ajá. Decían que iba a ser la ilusión de gol del Tolima. Fue selección sub-17 en Colombia. Ajá. De rey. No, la sub-17 creo que es de del otro profe. De Cárdenas. De Cárdenas. Sí. Lo vendieron lo vendieron al Rangers. Oye, de Glasgow. Te quiero contar. De Glasgow. De Glasgow. El Rangers de Glasgow. Te quiero contar. Llegó la semana pasada. Hermano, jugó el fin de semana y metió dos pepas. ¿Cómo te parece? Claro, ganaron largo, ganaron 9-0. Y vos sos bueno para descubrir esos muchachos por allá que apenas empiezan, ¿no? No, no, es que la noticia me la encontré y dije, venga, yo voy a averiguar quién es ese muchacho. Claro, y me puse a averiguar y a verle todo el recorrido y tal. Se llama Juan David Alegrías. Se estrenó con dos pepas en el Rangers. Imagínate. Y la página oficial del Rangers le dedicó toda una primera plana. Qué bien eso, ¿eh? Qué bien eso, por favor. Bueno, que le vaya muy bien al muchacho. Claro, que cuaje, pero hay que tenerlo ahí en cuenta. Y viene la pregunta de siempre. Si ese muchacho fue de categoría sub-17 y hizo categoría sub-20, ¿por qué en la selección no brilló? ¿qué pasó? Pues seguíamos esperando al caballo Márquez. Ah, ese caballo, por Dios, ahora. Ese caballo fue un invento tuyo, ¿de quién fue ese invento? No, 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 eso venía inventado de Santa Marta ya. El caballo Ricardo Márquez fue goleador del equipo de ascenso de la Unión Magdalena. Sí, correcto. El equipo que manejó Harold Rivera y ese muchacho, hermano, hasta dormido la metía. ¿Cómo te parece? La metía, entonces uno decía, bueno, goleador de la B y uno, bueno, vamos a seguir al muchacho y tal. Lo elevaron a la altura de Eduardo Vilarete. Pero, ¿cómo te parece? Yo escuché, colega de allá, de la Costa Norte de Colombia, diciendo que había nacido la versión 2 de Eduardo Emilio Vilarete Fernández. Llamen, llamen, por favor, al presidente Eduardo Méndez de Santa Fe. Entonces resulta que el muchacho sube la Unión Magdalena, recupera la categoría de la Unión Magdalena. Ya. Hermano, ¿y qué lío para arreglar con ese muchacho? ¿Qué lío? Y entonces no iba a las prácticas, entonces no voy a arreglar, tengo una oferta del Manchester United, podría reemplazar a Ronaldo, a Cristiano, bueno, en fin, toda una historia, toda una historia. Llegaron a la primera A y el muchacho no dio pie con bola. El muchacho no dio los goles que tenía que dar ahí en la Unión. Millonarios, hace una inversión y lo trae millonarios. Hermano, pero lo de ese muchacho en Millonarios, qué tristeza me da. Ah, ¿qué ha sido? ¿Qué se ha lesionado? Sí, se ha lesionado dos o tres veces, eso es verdad. Pero yo le he visto unas cosas al caballo Marquez que digo, pero este no puede ser. Con este muchacho algo pasó, a este muchacho no lo potenciaron como carrasquilla. ni como la ministra de los 70.000. Qué vaina eso. Es un país descarado, hombre. Después de todo ese escándalo, después de todo ese zafarrancho que le armó ese ministro carrasquilla a este presidente Iván Duque. Y este presidente Iván Duque baila un hombre codirector del Banco de la República. Como quien dice, al que no le gusta el caldo, como decía Doña Cruz, le dan dos tazas. A mí, o no le gusta la sopa de espinaca, venga, se toma tres. Se ríen de este pueblo, se burlan, pero cuánto sé que lo dijimos, líder. Se cagan de la R, hombre, por Dios. Pues no están viendo al Gaviria que ahora nos están potenciando para presidente de la República. ¿Ah? A este Gaviria Uribe que lo están potenciando para la presidencia de la República. ¿Ya le viste el palmarés? No, viejo. Se burlan, hombre, se ríen. Se ríen, hombre, se ríen de este pueblo colombiano, de nosotros. Y lo permitimos. ¿De una finca? Sí. ¿Se manejan como una finca? Una finca con agua. Bueno, no toda la finca tiene agua. No toda la finca. Para todos aquellos que están promocionando, no me voy a meter en temas políticos, no me corresponde, este no es un programa para hablar de política. Pero simplemente, pues, como ciudadano común y corriente. Pero somos colombianos, somos mayores de edad, pagamos impuestos, tenemos derecho a hablar, hermano, ¿cómo así? Entonces resulta que ahora, ahora pues, para potenciar la candidatura del doctor Alejandro Gaviria, lo queremos mostrar como un hombre lejos de los manejos políticos del país. Y probó. Y se les olvida que es que la señora de él, doña Carolina Soto, era codirectora del Banco de la República, nombrada por este gobierno, entonces. Y mientras él era ministro, ¿no? Ah, mientras, ah, y entonces. Qué bonito. Ay, déjelo, Kitty, mi estimado líder, déjelo, Kitty. No me hablaste del Cali, hola, ¿qué pasa? No, estuve viendo el partido del Cali y me parece que el Cali también lo vi muy muy buena. ¿Cómo te pareció ese mínimo error del señor Sebastián Viera? Ah. Anda mal hace rato, ¿ah? Claro. Anda mal hace rato. Yo te diría, fue el enfrentamiento de un par de equipos, hermano, que tienen esas hinchadas con los pelos de punta. Pregúntale a ella, alegría, hombre, o si no aquí vos, Andrés, ayúdame, ayúdame, Andrés, vení, ayúdame. ¿Cuál es el suplente de Viera? Porque es que tengo una teoría. ¿Cuál es el suplente de Viera? Ayúdame ahí, alegrías, ayúdame. Fue chunga durante tantos años, pero ya se fue de ahí. No, por eso, ¿cuál es el suplente? Es que en este momento no lo tengo aquí. Chaus, chaus, chaus. Es que tengo una teoría, tengo una teoría, que era la teoría de Alex Gorayev. Sí, hay que tener un suplente. Hay que traerle un arquero a Pedro Sape. Sí, claro. Y todos los años fui y le trajo un arquero a Pedro Sape. Y entonces, ese arquero terminaba suplente. Pero donale usted, ¿para qué le va a traer al arquero Pedro Sape? Ah, para que Sape no se me duerman los laureles. Seguro. Para que tenga competencia, para que Sape sepa, pues, que le están pisando ahí los callos. Creo que eso es lo que le ha pasado a Viera. Creo que eso es lo que le ha pasado a Viera. Ah, muy señor, ¿no? Que es que ese chunga, ese chunga, hermano de suplente de ese junior, cada vez que salió, ese chunga era la figura. Mandaron esa chunga ahora para Jaguares, mientras el hombre, tranquilo, y hace rato viene en un mal momento en junior. Y ese chunga tenía ya los callos de Simón Bolívar, el sentadero, ¿verdad? Están en ese banco. Iba por el camino de Jaime De Luque. ¿Cómo te parece? ¿Te acordás de Jaime De Luque? No, no. Si hace rato que viene mal Viera. ¿Viera o no? Viera venía ahí con su gole de tiro libre, con buenas atajadas, pero hace rato que ni fun ni fa. Y en esos goles infames, ¿qué te quiero decir? Es que Viera es muy buen arquero. Hay hasta goles que le han marcado al junior, donde los centrales se han estrellado entre ellos. ¿Ah? ¿Cómo fue la jornada anterior? Y una cosa es que nosotros somos ideales para contradecirnos. Siempre hemos dicho, siempre hemos dicho que el arquero es como el vino, entre más viejo mejor. ¿Ya? Entonces, esta mañana, pues, para justificar lo de Viera, leí por ahí algún hinche que decía no, es que a Viera le están pasando los años. Entonces, ¿qué? Cuando el arquero tiene 40 años, es mejor que le pasen los años porque es muy bueno. Pero cuando le hacen goles es que le están pesando los años. Definámonos, Marino, definámonos. Sí, sí, o come o bebe maestro. Como dijo, cambian alguna oportunidad. Bueno, líder. Ese Jaime, ese Jaime de Luque es que no quiere dejar pasar esto por alto porque a nosotros nos escuchan muchos muchachos, entre ellos Piolo, Alegrías, Jaro. Y muchachas, ¿oíste? Y muchachas. La doctora Marisol. Mucha gente joven. La escuchan la muchacha de Petare. Menos como vos y yo. Entonces, cuando yo digo Jaime de Luque dirá alguno, ¿y ese quién es? ¿Y este por qué nombró ese Jaime de Luque? Castro, por ejemplo, que joven. Mario Alberto, el ingeniero, jovencitos. Jaime de Luque fue arquero de la Unión Magdalena. Esa Mario. Sí. Fue arquero de Selección Colombia. Fue arquero de Selección Colombia. Y fue arquero eterno suplente en Junior. Insigne suplente en Junior y Nacional, si no estoy mal. Lo de Nacional tengo que revisarlo. Como que sí, no sé, no sé. De Junior estamos confirmados. De Junior estamos confirmados. Y un día, un día fui a entrevistarlo a Santa Marta. Ya estaba retirado. ¿Entrevistarlo a Santa Marta? Difícil entrevistarlo porque él se encerró en su casa y él no quería saber nada de fútbol. Y me contó esta. Le quitaron ese banco y el hombre se deprimió. Sí. Entonces me contó esta y le dije, bueno, ¿y qué anécdota tiene? No, no. Cuando fui a hacer el pasaporte me preguntaron profesión y dije, arquero suplente. Ah. Genial. Genial. Muy buena. Ay, hombre. Bueno, líder. Bueno, Tola, saludame al piol, hombre que se pasó el viernes y se se pasó dejó más de uno iniciado. Bueno, señor. Bye, bye. Chao. La calidad no se improvisa. Son dos máximos. Frente a frente.